Todas las mañanas cuando salgo de mi casa Me encuentro una vecina que sabe que está divina Me mira de reojo y enseguida me sonrojo Se da una vueltecita y me deja una sonrisita ¡Más el alto para Roberto! ¡Se la lleva Roberto! ¡Roberto! ¡Roberto! ¡Peligro! ¡Señoras y señores! ¡Chuta! Sí, soy tu linda vecina Sé que estoy divina y que todo por mí tú lo hicieras si yo te lo pidiera ¡Nah!